Esloras, vas a ver barcos Estamos probando la nueva Bar Track 700 Pro Limited y le pegamos con el día porque está lluvioso, viento, nublado, todo lo ideal para una cabinada Así que bueno, ideal para la presentación de la nueva Lancha Y esta es la 700, es basada en la mítica o clásica 700 que tenemos nosotros Pero toda modernizada con una nueva cabina, los nuevos vidrios, todo el interior matrizado Es la nueva, como fue siempre la Sport Limited, pero ahora la línea nueva que es la línea Pro y Pro Limited Es una embarcación moderna, o sea, es a las líneas que estamos apuntando prácticamente en todas nuestras nuevas líneas Como la X900, la 780 Pro Limited, la 7 metros Pro Limited Una embarcación con mucha mejor visión, unos vidrios mucho más cómodos Y también una estética más moderna, más actualizada Y por adentro tiene el clásico armado con las dos butacas, similar a la ergonomía de un auto Después tenés los accesorios de Sport Limited Y inclusive en esta línea le agregamos algunos accesorios como las pantallas con estereotipo Android Más luces de cortesía, tambuchos y muchos accesorios nuevos que van a lo que el cliente fue pidiendo a lo largo del tiempo El inodoro bajo bancada, los asientos con los tambuchos de guarda, la guantera, todo eso Y inclusive también el pañuelcito de proa Son todos accesorios que vienen ya en el modelo de serie Este cockpit está diseñado para poder cargar un pallet de lo que sea O sea, tiene una capacidad de carga de 782 kilos la lancha Entonces podés colocar un pallet de cerámica, un pallet de ladrillo, un pallet de si son víveres, lo que sea Para llevar a la isla Después se puede cargar con ocho personas Está preparado para el que tiene una isla en el delta o en cualquier lado Inclusive en los lagos patagónicos también hay muchas armadas Para poder llegar a cualquier lado con la cantidad de gente necesaria Y la cantidad de carga o equipamiento que cada uno requiera ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo El rango de potencia va de 75 a 115 HP Ahora estamos equipados con un Mercury Que es uno de los motores que nosotros más colocamos Nosotros aconsejamos generalmente de 90 a 115 HP Es el rango potencia aconsejable Por un tema costo-beneficio son los más aconsejables Y el fondo de las 700, de las 780 son embarcaciones que A lo largo de los años de pasar solo un tracker de fondo plano Como era muy al principio Se fue mejorando haciendo una B Cada vez un poquito más profunda Sin perder el alma del tracker Entonces se navega con poca potencia Pero muy buena navegación Además de que son embarcaciones pesadas Hechas con materiales de buena calidad Y reforzado Hace que el peso y el fondo en B Tenga una muy buena navegación Sí, nuestra pata siempre es decir Yo digo, las tijeras es el 50% y 50% 50% es deportivo y 50% es comercial Nuestras embarcaciones son muy variables Que podés la misma embarcación usarla En forma comercial o en forma deportiva En este caso, por ejemplo Esta lancha que estamos hoy arriba Es muy versátil, digamos Es decir, la vendemos en forma comercial Tipo lancha de pasajeros O transporte tipo taxi Y la usa muchísima gente en la isla y en la Patagonia En uso particular para moverse Si justamente hoy estamos en un día Que es para una lancha cabinada Sí, creo que somos una de las marcas más reconocidas En embarcaciones cabinadas Y embarcaciones trabajo deportivas, digamos Porque no es solo la embarcación deportiva Sino que la versatilidad, como decíamos recién Para todo uso Entonces, como que nos reconocen Como en esa versión Casi todas nuestras embarcaciones Siempre son cabinadas Pensando en el trabajo comercial o deportivo Gente de la isla, gente de la Patagonia Hemos tecnificado mucho la fábrica Hemos implementado el router de corte de fibra Una máquina que no existía acá Que eso creo que es algo inédito Por lo menos de lo que nosotros hemos visto El router de corte general de terciado Tipo pantógrafo, digamos Impresoras de 3D Para hacer distintas piezas necesarias En las terminaciones de embarcaciones Y bueno, implementando, bueno Por supuesto, aspersoras de pintura de gelco Aspersoras de moldeo Hemos tecnificado mucho la fábrica Estos últimos 5 o 7 años de trayectoria Que hemos avanzado muchísimo en ese aspecto ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Y después de una muy fría jornada En la ría de San Clemente del Tuyudo Donde tuvimos la posibilidad de probar Y navegar a bordo de este Tracker Bader 700 Pro Limited En esloras nos metemos en las conclusiones Las cuales empezamos enumerando Las principales características de esta embarcación Tiene una eslora de 7 metros La manga es de 2 metros 20 El calado de 60 centímetros El puntal alcanza los 95 centímetros Y el peso sin motor es de 1200 kilogramos El rango de potencia para el cual está concebida esta embarcación Va desde los 75 a 115 HP El tanque de combustible es de 110 litros Y está habilitada para 8 personas Pensado y diseñado para infinidad de usos y necesidades El Track 700 Pro Limited del astillero Bader Es una excelente embarcación que se caracteriza Por su practicidad, confort y espacios El diseño exterior es robusto y estéticamente armonioso La cabina que ocupa casi la mitad de la eslora Es lo que se destaca a simple vista De este Tracker de líneas modernas Los nuevos parabrisas curvos Le otorgan un plus estético Que le sientan muy bien al conjunto El interior realmente es muy amplio y de generosa altura Que llega a casi 1 metro 80 La configuración de la unidad que estamos mostrando hoy en esloras Cuenta con el puesto de gobierno en estribor Con una butaca con apoyabrazos Tanto para el timonel como para el acompañante Además, completan el espacio dos sillones fijos laterales Con espacio de guarda debajo de ellos Y hasta un inodoro químico sobrevabor El cockpit es generoso y amplio Con espacio para sitio de carga Que está diseñado para el tamaño de un pallet O bien agregar asientos adicionales Como para transportar más personas en este espacio Un eficiente fondo le otorgan a este Tracker las bondades a la hora de navegar Es una semi-B pronunciada en proa Que se va reduciendo hacia popa Pero que no llega a aplanarse totalmente Es una embarcación muy estable, segura Y con sólida actitud ante los cortes de ola La unidad que estamos mostrando hoy en esloras Aquí en San Clemente del Tuyú Está motorizada con un motor fuera de borda Mercury 4 tiempos de 115 HP de potencia Es un motor de 4 cilindros en línea De 2,1 litros de desplazamiento Con una hélice original de aluminio de paso 17 pulgadas Y un peso que alcanza los 163 kilogramos En la prueba de navegación obtuvimos los siguientes registros con el GPS A 3.500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 22 nudos Al régimen máximo de 6.000 RPM alcanzamos los 28 nudos El consumo estimado está en el orden de los 12 litros horas aproximadamente Según lógicamente las condiciones de navegación Como así también el peso transportado El Tracker Bader 700 Pro Limited Es una embarcación pensada y diseñada por este astillero Que no sólo se caracteriza por embarcaciones de placer y deportiva Sino también por barcos y lanchas para trabajo De esta embarcación podemos destacar su amplitud Sus comodidades y fundamentalmente su innovador diseño ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo